A todas y a todos ustedes, maestras, padres de familia, a los funcionarios del gobierno municipal que nos acompañan el día de hoy, gracias por estar aquí. Este programa Pinta tu Escuela tiene un objetivo básico, fundamental, primordial, que es el de generar espacios más agradables, un entorno más agradable para que los niños vayan con más gusto a la escuela. Pero aparejado a esto vienen otros apoyos importantes para todas y para todos ustedes. El profe Ernesto, una de sus ideas, de sus proyectos fue integrar una brigada con personal del Ayuntamiento para estarles dando mantenimiento permanente en todas las áreas. Estamos hablando de las cuestiones de electricidad, estamos hablando de cuestiones de pisos averiados, de vidrios quebrados, o sea, detalles muy sencillos, pero que traen un alto impacto y el problema es que nadie los atiende. Nosotros les vamos a ayudar a atenderlos. Y en el programa de reforestación también tenemos ya más de 30 mil árboles en el vivero, ya están gestionados y aprobados, remodelaciones importantes en 20 escuelas. Nos ha tocado ver condiciones muy deplorables en las que están recibiendo clases niños de kinder en algunas comunidades. Se me quedó muy grabado, tinajeros, muy grabado, tinajeros, en los que debajo de una lona, una lonita ya toda deteriorada, hay 15 o 20 chiquillos recibiendo clases, niñitos, niñitas. Y eso se me hace de la refregada. No es posible que esté sucediendo esto todavía. Es una obligación institucional, financiera, de la Secretaría de Educación Pública Estatal y de la Federal, el brindar los espacios dignos donde reciban las clases nuestros niños. Nosotros estamos coadyuvando en esa tarea de manera definitiva y de manera decidida. Yo espero que en los próximos meses se resuelva ese problema. En Tepetatis había otro problema similar, ya se entregó el proyecto, ya se autorizó, profesor. Estamos hablando de muchas mejoras que vienen para 20 instituciones, la meta es hacer 60 en los tres años de gobierno. Está autorizada ya la secundaria de Santa Fe, es un favor que nos está haciendo y tengo que reconocérselo a mi Secretaría de Educación, a Paco Ayón. Vino, hizo el recorrido, se convenció. Está autorizada ya también una secundaria en Matatlán, esa la vamos a hacer el próximo año. Y estamos trabajando fuerte por la ampliación del COBAEG de La Laca. Está pendiente el COBAEG de San José de las Flores, están tomando clases en una telesecundaria, en instalaciones prestadas, con muchas limitaciones. También está pendiente eso y tenemos que consolidarlo también. Viene un programa de zapatos, estamos pensando en apoyar a más de 2.000 niños de kinder, primaria y secundaria, pero niños de escasos recursos, niños que de veras no tengan los papás para comprarles sus zapatos, sus chanclitas. Y ahí van a tener que ver mucho los maestros y los padres de familia, porque ustedes serán los responsables de decir a quién se los vamos a dar. Son muchas las cosas que queremos hacer. Son muchos, muchos los proyectos. Mi compromiso, cuando lo digo, con la educación, con los maestros, con los padres de familia, con los niños, con los niños, el compromiso es real y el compromiso es de corazón, no es de discurso, es de corazón. Y se los vamos a ir demostrando los hechos.